En el credo, después de afirmar que creemos que Dios es Padre amoroso, añadimos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que se ha encarnado en el vientre de la Virgen María. El Hijo eterno de Dios se ha hecho carne, la palabra eterna de Dios se ha hecho carne, es decir, se ha hecho uno de nosotros, ha entrado en nuestra historia, ha querido compartir nuestra naturaleza, nuestros sufrimientos, nuestra hambre, nuestra sed, ha sido tentado en todo, pero ha sabido superar la tentación, ha sabido salir victorioso de la prueba. Jesucristo es aquel que ha entregado voluntariamente su vida por nosotros, que me amó hasta entregarse por mí, que en la última cena tomó el pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, no me quitan la vida, yo la entrego, voluntariamente la entrego, porque nadie tiene amor más grande que el que entrega su vida por los amigos y ustedes son mis amigos. Jesucristo el Señor es aquel que ha resucitado del sepulcro, no permanece en el pasado, cuando las mujeres fueron al sepulcro en el día de Pascua, el ángel les dijo, buscan a Jesús, al Nazareno, al Crucificado, no está aquí, ha resucitado, está vivo para siempre. Nosotros creemos que Jesucristo está vivo, nosotros creemos que Jesucristo salva, nosotros creemos que Jesucristo actúa, nosotros creemos que Jesucristo está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Él lo prometió antes de regresar al cielo. Jesucristo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Él permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, el Señor, el Salvador, el amigo que nunca falla, en Él creemos, en Él hemos puesto nuestra esperanza, a Él sean la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Celebramos los 35 años de evangelización de Lumen El Salvador, con una mañana de alabanza, prédica y oración. El tema, Viviendo en el Espíritu Santo, a cargo del Padre Diego Caramillo. Acompáñanos el sábado 3 de junio, en la parroquia y santuario Nuestra Señora de Guadalupe, en San Miguel, a partir de las 9 de la mañana. Entrada totalmente gratis. Te invita Lumen El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!